Pasa algo particular cuando nos invitan a un evento, siempre hay una expectativa y a medida que va pasando el tiempo y se va acercando la hora de dicho evento siempre hay una aceleración en nuestros actos. Me explico, no es lo mismo estar a 10 horas del evento que a media hora. A media hora como que se siente más la adrenalina, como que se va acelerando todos nuestros pasos, incluso nuestro hablar. Y es más, si estás organizando el evento peor, estás más preocupado, estás más atento. Que por aquí, que por allá, preparados, listos, usted ya se vistió, eso no me gusta, esto va acá. Siempre pasa eso. En el término espiritual, estamos invitados a un evento, un evento que se aproxima. El reloj de Dios nos está indicando que estamos próximos a unas bodas. Estamos próximos a un matrimonio entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si eso pasa en los eventos naturales que nosotros nos preocupamos por cumplir con la hora, ¿cuál debería ser nuestra preocupación en estos momentos, ya que ese evento espiritual se acerca? Y sin lugar a duda es el evento más grande al cual podamos ser invitados. La respuesta la hallamos en Apocalipsis capítulo número 22, versículo número 12, donde dice que el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto para dar mi galardón. Tenemos una buena noticia, vamos a recibir galardones. Pero nuestra preocupación, nuestra actitud al acercarse a ese evento, debe ser la justicia y la santificación. En una ocasión, nuestro Señor Jesús, cuando era niño, en la carne obviamente, nuestro Señor, nuestro Dios, Él se le perdió a los padres y hubiera sido una hora, pero se le perdió tres días. A los padres le tocó devolverse y yo no sé si a alguien se le pierde el hijo una hora, ya está preocupado, ahora imagínense tres días. Y cuando lo encontraron, encontraron al niño hablando con algunos sabios de Israel. Y dice la Biblia que ellos se sorprendían de la sabiduría del niño. Claro, era Dios manifestado en carne, toda la sabiduría estaba en su mente. Pero cuando lo encontraron, parece que el Señor no hace una pregunta tan sabia. Y les dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué te buscamos? Claro. Bueno, ¿no será porque eres nuestro hijo y somos tus padres? ¿Y que eres un niño? De pronto ellos pudieron haber respondido así. Pero el Señor lanza otra pregunta y dice, ¿No saben que es necesario que esté en los negocios de mi padre? La primera pregunta se hizo en representación de esa preocupación, de ese afán terrenal. Allí no le busque más. Hay dos padres buscando a su niño. Eso representa todo lo que tiene que ver con nuestro afán, con nuestras preocupaciones terrenales. Pero la segunda pregunta representa cuál debe ser nuestra preocupación espiritual. Y el Señor tiene la respuesta allí. Y nuestra preocupación, acercándose la hora del evento, deben ser los negocios de nuestro padre. Las cosas de Dios. Hay cantidad de promesas. Es más, hasta nos sabemos muchas. Promesas, promesas que están dadas por Dios en el momento de la angustia de la tribulación. Este pobre clamó. Y el Señor me oyó y me libró de todas mis angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. No temerás al terror nocturno. En fin, y nos la sabemos. Claro, porque son promesas de Dios que dicen estar Dios con nosotros en el momento de la angustia. Y claro, por eso nos preocupamos mucho, ¿cierto? Porque como seres humanos no queremos sufrir, pero es algo necesario por lo cual debemos pasar. Pero allí va a estar Dios. Pero miren que la preocupación va más allá por las cosas de este mundo que por las cosas espirituales. Hay versículos que representan los negocios de Dios. Sí, practicar la justicia y la santidad. Hay versículos que nos instan a eso. Hay un versículo que dice, y es bíblico, está en la Biblia, por si no lo sabías. Bendecid a los que nos bendicen, bendecid a los que os maldicen, bendecid y no os maldigáis. Oiga, pero es que me la hizo, me la tiene montada y ojalá, no, bendícelo. Eso está en Romanos capítulo número 12, no te voy a decir el versículo para que leas todo el capítulo. Pero es que bendícelo, bendícelo, bendícelo. Bendícelo, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis mal por mal. Oiga, eso es justicia, eso es santidad. Pero es que, mira, 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 mira como me puso el pie. Me puso la piedrecita. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero es que, ja, es que Dios está en los cielos. Es que espera y verá cómo va a terminar esa persona. Bueno, deje que sea Dios quien se vengue. No le desee el mal a nadie. Romanos 12. Eso es estar preocupado por las cosas de Dios. Eso es estar saldados en el cielo. Cuando el Señor llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Serás bendición tú y yo en esta tierra. No estamos para maldición. No estamos para hacer tropezar a nadie. Estamos para bendición a las naciones. Pero parece que eso pasa a un segundo plano. Y los negocios de nuestro Padre están por allá arrinconados. Y la actitud natural que debemos tener, faltando poco tiempo para el evento, es una actitud de preocupación, ¿verdad? Como que estoy listo, estoy preparado. ¿Cómo está mi vestidura? ¿Estoy bien? ¿Está limpia? ¿Estoy impecable? Esa es la actitud natural. Pero si no tienes esa actitud preparándote para el evento que va a suceder, que es que el Señor viene con nosotros, pasa algo extraño. No es natural. Y pueden suceder dos cosas. La primera, puede que no quieras estar en ese evento. Y me parece raro, ¿cierto? Yo creo que tanto tú como yo queremos estar allí. Entonces parece que no es tanto así. Aunque hay personas que se burlan y se mofan de todas estas cosas. Pero bueno, ellas no quieren estar en ese evento. Pero estoy hablando contigo, que si quieres estar allí. La otra opción que puede suceder es que no sepas qué hora es. Claro, porque tú piensas que no. El Señor se va a demorar. Imagínense, aquí vengo pronto y llevan dos mil años. Todavía tarda. Y la Biblia no nos enseña que eso esté bien pensado. Claro, el siervo se pone a comportarse mal, a decir, el Señor va a tardar. Pero no es así. Falta poco. Y si el Señor permitió que estuvieras en este mensaje hasta el final, es para decirte, vengo pronto. Vengo pronto. Y tu actitud, tu preocupación, debe ser practicar la justicia y la santidad. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este camino de santidad. Que porque, por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Sino que tenemos promesas. Pero mantengámonos alertas. Mantengámonos firmes. Mantengámonos atentos de este evento que viene, al cual estamos invitados. Señor Jesucristo, Padre amado del cielo, en esta mañana te doy gracias, Señor. Por permitirme estar con este grupo de amigos o de hermanos, predicándoles tu palabra. Ahora, Señor Jesús, Dios mío, danos sabiduría, Señor. Muéstranos, Dios mío, por tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, que debemos cambiar, que debemos, Señor Jesucristo, mejorar. Estamos practicando la justicia, Señor, pero queremos aún practicarla más. Señor, estamos en este camino de santidad, pero queremos ser mejor para ti, Dios mío. Queremos ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabemos que seremos perfectos cuando tú nos transformes, pero mientras queremos ser como esa luz que va en aumento, Señor. Permítenos llegar hasta el final de nuestra carrera, Dios. Sea la muerte, o sea que tú vengas por nosotros, pero fieles, limpios, sin mancha. Haznos aptos para estar en esas bodas, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Un fuerte abrazo. Te habló y te predicó tu servidor, Isaac. Bendiciones.